Centro, democrático y pacto histórico polemizan por viaje de Petro. Problemas de Colombia deben ser la prioridad del presidente, senador Holguín. La visita del presidente Gustavo Petro a Guatemala para la posición de Bernardo Arevalo como jefe de gobierno del país centroamericano, ha generado cuestionamientos de diferentes sectores de oposición, al considerar que el mandatario colombiano prefirió cumplir compromisos internacionales cuando la nación específicamente del departamento de Chocó por la tragedia reciente en la que murieron más de 30 personas requiere su atención. En Ciudad Guatemala no se retira la delegación colombiana hasta la posesión del presidente Arevalo. Vamos al Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias donde debe posesionarse el presidente Bernardo Arevalo. Si es necesario, se suspende el viaje a Davos, trinó Petro en medio del retraso del acto de investidura. Desde el Centro Democrático surgieron diversas críticas al viaje del presidente quien, como se sabe, aterrizó en Suiza para cumplir compromisos en el Polo Económico Mundial en Davos, después de dejar Guatemala. Una de ellas fue la de la senadora Paula Alguín quien trinó que una prioridad es que el presidente se ocupe de los problemas de Colombia. La pose del líder mundial termina siendo cantinfresca. Sobre el tema también opinó la congresista Paloma Valencia. El Chocó enfrenta una tragedia, el Cauca dominado por la violencia. Antioquia sufriendo ataques terroristas. En la Guajira dos de nuestros soldados asesinados y el presidente Petro prefiere tratar asuntos internacionales. Una prioridad es que Petro entienda que no es un líder mundial, por más que lo desee. Gobierne en Colombia, para eso lo eligieron. Como respuesta al representante del pacto histórico María Fernanda Carrascal salió en defensa del presidente Petro, asegurando que atender asuntos nacionales no tiene por qué reñir con atender asuntos internacionales. ¿En qué planeta viven? Dejen el parroquialismo.